hola hola aquí león espero que estén bastante bien y bueno estamos en la review de un nuevo mod un nuevo mod script que para mí es como que indispensable de momento y se trata del tome ni items pueden ver que en la parte inferior derecha tenemos una m igual la ovejita hoy güey que dice allá sólo puse bloques tenemos una m si le damos y nos aparecen aquí varias opciones aquí dice por quién está hecho street nymus y también podemos ponernos supone que en survival y en creativo a veces funciona y veces no miren por ejemplo ahorita se acabe así que no es me no le recomiendo demasiado que que hagan eso nos metemos aquí ok estamos aquí de vuelta y también podemos hacer de noche o de día pero les digo de preferencia pues no lo muevan ahí porque si no tiene crecer se tenemos aquí aquí de inicio podemos tener casco peto pantalón y todo de diamante en brújula reloj tablón de madera de madera cama e instrumentos igualmente de de todos 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 todo el tipo en diverso también varias cositas por aquí y personalizado aquí es donde podemos poner una una ip específica en el caso de algunos montes que usan algunas ip es como les digo específicas pues sería mucho más fácil agregarlos y bueno en sí eso sería para poder tener cuando uno este modo supervivencia poder obtener las cosas pues mucho más fácil esto sí sería como tipo trampa pero por ejemplo en el caso de hacer reviews de mods o demás que se necesitan y pesa específicas pues éste es como la el modo ideal para poder hacerlo así que nada espero que les haya gustado también si no saben cómo instalar mods texturas además está en la descripción y también el vídeo donde pueden descargar blog launcher así que nada espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente hasta luego